Vamos a continuar con el desarrollo del programa Y les decía con relación a la situación de las prohibiciones que hay en Semana Santa o que existen Para beneficio y cuido de la colectividad El alcalde de las terrenas que Durante 40 años allí se han celebrado teteos Acciones multitudinarias Así como también Se han motivado una gran cantidad de ciudadanos del país Para trasladarse a esa parte Había dicho y le pedía a la autoridad Que esclareciera de manera puntual Que estaba prohibido Porque muchos pequeños comerciantes de la playa Le fueron quitadas sus casetas En horas de la madrugada de ayer Escuchemos, mírenlo aquí Semana preparándonos para recibir a vacacionistas y locales Que disfrutan de la Semana Mayor Queremos solicitar a la Presidencia de la República Que envíe un mensaje claro con relación A la disposición de restricciones A las fiestas masivas artísticas Aquí en playa Punta Popi En horas de la madrugada Fuimos víctimas de parte de efectivo de la Armada Con la destrucción de las casetas Que nuestros pequeños comerciantes Año tras año durante los últimos 40 años Han colocado aquí Ok, ok Las casetas la están quitando Por eso establecía lo de ahorita Pero yo lo que creo es que No estamos equivocando Precisamente Que es lo que se conmemora La vida, muerte y resurrección de Jesucristo Como el vivió esta semana de martirio Para redimir a la humanidad O a los seres humanos Redimirnos Entonces La celebración de un hecho De esa naturaleza Que incluso separó la época Antes y después de él No debe hacerse Para los efectos del alcohol De la droga Del desafuero De la vagabundería La charlatanería Debe hacer un ambiente de reflexión Para reflexionar Si él lo dio todo por nosotros ¿Nosotros qué estamos dando Para aportarle a la humanidad? Es reflexionar No No volverse loco Porque La nacionalidad dominicana No es una nacionalidad Una raza El dominicano piensa diferente Ay oye ¿Cómo va a ser? A todo el mundo Porque Hay gente en los barrios Que si no se da una jartura de rombo Ajá No se va a dar un teteo Y se mete una droga Pero el que hace eso Es anticristiano Ay oye Precisamente está en contra de Jesucristo Es un satánico El que hace eso El que ustedes ven detiendo Y metiendo droga Y alcohol Es un satánico El cristiano de verdad Usted sabe lo que hace Está recogido con su familia Reflexionando ¿Qué yo estoy haciendo Para darle a la humanidad Para mejorar el mundo En que yo vine a habitar ¿Qué yo hago? ¿Qué yo aporto? Y si no aporta nada Hacer cambio para aportar ¿Con qué usted aporta? No afectando Ni dañando el ambiente Donde usted está Con teteo Con basura Y con charlatanería Bien Luego de este sermón Tan adecuado Nosotros vamos a seguir aquí Conmemorando la época Y a propósito De un día tan especial Como el de hoy ¡Gracias!